Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar si es posible evitar y cómo hacerlo la aparición de las agujetas. La palabra agujetas, que creo que todos las hemos sufrido en alguna ocasión, hace referencia o es la palabra popular para denominar a una cosa que tiene evidentemente su nombre técnico. Y se trata del dolor muscular de aparición tardía, es decir, no aparece inmediatamente como por ejemplo cuando se produce una lesión, pues imaginaros que tengo una rotura de ligamentos y pum, en ese momento automáticamente me duele. Pero cuando tengo agujetas, ese dolor aparece unas horas después o incluso unos días después de la realización del ejercicio físico. Pero tenemos que tener en cuenta que ese dolor muscular de aparición tardía responde a un daño, a una micro lesión que se ha producido en la musculatura. Generalmente ese dolor aparece en las zonas más distales de los músculos donde se unen a los tendones porque es donde existen mayores receptores del dolor en esas zonas. Y por lo tanto, pues igual yo no noto en el centro del músculo y sin embargo noto las agujetas pues un poco más hacia los extremos. Pero bueno, esto os lo cuento así un poco como curiosidad. Lo que a nosotros realmente nos importa es, primero, sería prevenir la aparición de esas micro lesiones y segundo, tratar de que se nos pasen, se recupere lo más rápido posible. Porque esas agujetas podrían comprometer evidentemente el rendimiento deportivo, limitar los entrenamientos durante un tiempo hasta que se pasa ese dolor. ¿Por qué? Pues porque las agujetas, que su síntoma más evidente es ese dolor, bueno, pues que ocurre, pues que produce también cierta rigidez, inflamación a nivel muscular, disminuye el rango de movimiento de los músculos. Consecuencias que son protectoras, de alguna manera, para evitar que yo siga entrenando al mismo ritmo, con la misma intensidad que el ejercicio físico que me ha provocado esas agujetas. Porque si lo sigo haciendo, puedo tener consecuencias desagradables. ¿Cuál es? La lesión. Una verdadera lesión muscular, pues una rotura de fibras. Por ejemplo, podría parecer, si yo insisto, 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 incluso teniendo agujetas, en mantener un nivel de entrenamiento que no está siendo adecuado, porque si lo fuese, no me provocaría esas agujetas. No sé si me explico. Las agujetas se producen principalmente en personas desentrenadas o cuando han tenido un parón en su entrenamiento deportivo y queremos volver a recuperar el mismo nivel que teníamos anteriormente, o en personas que hacen cambios en sus entrenamientos. Cambios que generalmente suelen suponer un aumento de la exigencia de esos entrenamientos. Si no, las agujetas normalmente no suelen aparecer. Y entonces, ¿qué hago para prevenir la aparición de las agujetas? Pues a nivel deportivo, evidentemente, que la carga o que la exigencia de los entrenamientos sea progresiva. Que no demos saltos muy bruscos para evitar esas micro lesiones a nivel muscular. En segundo lugar, a nivel nutricional, evidentemente, tiene muchísima importancia el aporte de los nutrientes necesarios para recuperar esos micro daños que se producen como consecuencia de un sobreentrenamiento, porque lo podríamos considerar como un mini sobreentrenamiento. Sobreentrenamiento se suele hablar no cuando es puntual, sino cuando es continuo, durante un periodo de tiempo en el que no hay suficiente descanso. Evidentemente, para pasarnos o curarnos esas agujetas, el descanso está muy bien, pero también el tratamiento activo. Pues masajes, por ejemplo, para soltar esas fibras musculares, entrenamientos de más baja intensidad y menor duración para que las fibras musculares, bueno, pues se vayan moviendo, perder esa rigidez, hidratación fundamental. Si no hay una buena hidratación, esas fibras musculares tardan muchísimo más en recuperarse. Y esa hidratación debe ser durante el entrenamiento, como no tengo agujetas, no me acuerdo de la hidratación, pero es que igual esas agujetas han aparecido más fácilmente porque no estás manteniendo una buena hidratación durante los entrenamientos o durante el ejercicio físico. Por lo tanto, pues sí que hay factores nutricionales que podrían ayudar. Actualmente no hay evidencia científica de que exista ningún tratamiento nutricional para curar, entre comillas, las agujetas. Se curan solas, es decir, es cuestión de tiempo y de reposo relativo, es decir, de reducir la cantidad o la intensidad de esos entrenamientos deportivos. Pero evidentemente una buena alimentación, una buena nutrición, un buen post-entrenamiento puede reducir ese dolor, es decir, que sea menos intenso y, por supuesto, que aparezca con más dificultad. Porque si mis células musculares tienen todo lo que necesitan, incluso aunque yo les esté exigiendo un poco más de esfuerzo, después se van a recuperar con mayor facilidad. Creo que por ahí sí vemos por dónde van los tiros. Si yo estoy mal nutrido, ¿qué ocurre? Que mis células tienen mucha más dificultad también para repararse, para recuperarse después del ejercicio físico. Si las agujetas son algo que ocurre de manera ocasional, de manera puntual, se podría hacer uso de antiinflamatorios orales. Pero en lugar de utilizar fármacos, también podríamos incluir en la dieta durante esos días una mayor cantidad de alimentos que contengan sustancias antiinflamatorias. Da muy buen resultado, por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, alimentos, frutas ricas en antioxidantes que ayuden en esa reparación celular. Y por supuesto, insisto, es muy pesada, con la hidratación en el deporte. Es algo fundamental que no debemos dejar pasar. Si en esa época o en esos días que tenemos agujetas, bueno, pues nos cuesta beber agua, pues vamos a hacerlo de otra manera. Un poco de agua con limón. Podemos hacer más caldos, sopas, cremas de verduras. Todo eso ayuda también a mejorar la hidratación de las personas de manera natural. O sea, no hace falta estar siempre todo el día bebiendo agua, sino favorecer también esa hidratación a través del consumo de alimentos que sean ricos en agua. Y aquí, como os digo, nos ayudan muchísimo también las frutas y las verduras. No solo a nivel nutricional, sino a través de la hidratación. ¿Que no quiero tomar nada especial? Bueno, pues aprovecha y añádele un poquito de cúrcuma con pimienta a tus recetas y vas aprovechando también ese efecto antiinflamatorio que tiene la cúrcuma. Que añadida a las comidas no es evidentemente una dosis farmacológica, pero que todo a poquitos ayuda. La mayoría hemos sufrido agujetas en algún momento y sabemos que a veces duelen más, a veces duelen menos, pero se curan, se pasan solas. No hace falta que hagamos nada especial. Pero evidentemente, pues todo esto puede ayudar a que se pasen un poquito más rápido. ¿Tiempo medio de las agujetas? Bueno, pues podríamos decir que entre 4 y 7 días nos van a molestar. Los remedios de abuela podríamos decir como tomar agua con azúcar o agua con bicarbonato no está demostrado que ejerzan un efecto beneficioso en la aparición de las agujetas. Pero ¿qué ocurre? Que a veces estas agujetas, os digo otra vez su nombre técnico para que os deis cuenta de lo que estamos hablando, dolor muscular de aparición tardía, no es lo mismo que la fatiga o el cansancio muscular que ocurre después del ejercicio físico. Y que a veces se confunde, uff, acabo de terminar de correr y vaya agujetas tengo. No, eso no son agujetas, eso es probablemente acumulación de lactato y en ese caso sí nos podrían funcionar esos remedios, especialmente el agua con bicarbonato que neutraliza la acidez que produce ese ácido láctico. Por lo tanto, a veces podemos tener ahí cierta confusión. Cuando pensamos que ese dolor muscular realmente ¿qué es? Si son verdaderas agujetas, ya os digo, no son de aparición instantánea ni en dos horas, podríamos decir, tardan un poquito más en aparecer ese dolor muscular y además esas otras características típicas de las agujetas. Disminución del rango de movimiento, inflamación, mucha sensibilidad al tacto, es decir, con un poquito de te toque, no me toques que tengo agujetas. Bueno, seguro que os reconocéis en más de una ocasión. Y por supuesto, si tenemos agujetas, volvemos a reorganizar nuestro entrenamiento porque nos hemos pasado y si nos seguimos pasando, corremos el riesgo de una lesión muscular. Creo que es algo que nadie desea porque en ese caso la recuperación implica reposo, descanso, ausencia de entrenamientos y de ejercicio físico durante un periodo de tiempo. Con lo cual, después es otra vez vuelta a empezar, vuelta a aparecer las agujetas después de un periodo de pausa. Así que creo que este vídeo, bueno, pues puede ser así como un poco anecdótico, ¿no? Para muchos, para otros que hemos sufrido agujetas con cierta frecuencia por los parones y arrancadas de entrenamientos, bueno, pues igual nos hace reflexionar y decir, venga, sí es verdad, el primer día no voy a empezar a tope porque mañana o pasado estoy, me muero, mejor que lo vaya haciendo paulatinamente. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y sabéis que quiero veros a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!